En la cuestión de la transparencia y la actualidad, nosotros volvemos a repetir, creemos que no solo las cuestiones técnicas están en una cuestión política de primer orden que el Gobierno tenía que haber intervenido y luego que tenía que haber puesto en este pleno haber hecho la intervención previa. Y luego, de todas formas, hay varios elementos que a mí se me siguen escapando porque las informaciones son contradictorias y son de los efectos. Por ejemplo, en la reunión de la Fundación Municipal de Cultura, el expediente 6-2016, que hoy aprobamos aquí, se nos informa que se lleva a una reunión extraordinaria convocada con poco tiempo porque, debido a la regla de gasto, ha habido que tener que... Sí, 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 Monse, no la hagas así con la cabeza, que sí, es decir, y tiene que constar en acta porque esa es una pregunta que, además, hice, es profesor yo, que si había más cosas con la regla de gasto. Entonces, el hecho de que nos beneficie el error lo pongamos en positivo, pues muy bien, pero la realidad es otra. Nosotros creemos que hay responsabilidades políticas en el equipo económico y, sobre todo, y para finalizar, repito con la frase con que empecé, errare humanis se perseverare diabolicum. Es decir, esperemos que no vuelva a repetirse el error y que se tomen las medidas políticas y económicas para evitar que el error sea diabólico en la persistencia. Gracias, señor señor.